Mi nombre es Alberto, mi nombre es Jonathan Estamos aquí porque nos ha llamado esta familia Nosotros nos venimos a perturbar a ustedes, no queremos hacer ningún tipo de daño Simplemente que se comuniquéis a través de los aparatos que nosotros tenemos Y los que vamos a ir utilizando para que podáis comunicarse con esta familia Pepe falleció muy joven, como me decía Teresa De forma inesperada Y me gustaría preguntarle, ¿qué hay en ese otro lado? Si está bien Si está con sus familiares Simplemente la respuesta sería un golpe, un ruido O uno de estos aparatos que se iluminasen Yo creo que ella dijo estando en el hospital ¿Qué decía? Dice, ya en sus últimos momentos Le dijo a mi madre, porque yo no pude verla porque yo era muy chico y no era plan de verla Le dijo, vámonos a los hoteles que como no salga de aquí, como no me saques tú no salgo Y se lo pide Coge las cosas del armario, que nos vamos Y mi madre cogió y se fue Y a lo mejor puede ser que se molesta por eso Porque mi madre no le echó la mano No Porque eso fue en su último momento Que sabe que las personas algunas veces pierden la cabeza en ese momento Su hija dice que cuando ella la ha visto, dice que está como con su padre Muy bien Está con su padre Entonces está bien Y te quería decir lo que tú estabas comentando Que cuando las presencias son negativas o son espíritus burlones No estaréis tan tranquilos en la casa Ellos, lo que sea o lo que haya aquí, hace acto de presencia Está aquí conviviendo con ustedes Pero es cierto que a mí lo que me llama la atención Es que llevas 16 años aquí, ¿no Teresa? Sí Y tú llevas viviendo todo eso ¿Esta señora Femi, cuándo fallece? Pues hace ya 8 años Fíjate que nos preguntamos que lo que hay aquí No es, a lo mejor estamos dirigiéndonos a ella Y lo que hay aquí es otro tipo de identidad Por eso claro, yo te preguntaba Que por qué esa energía A lo mejor nosotros somos unos extraños Y era una persona a lo mejor cerrada O era una persona mayor Las personas mayores de ese tiempo eran muy cerradas Pero yo no lo digo por pepe porque era muy joven Con 50 años de año Sí, pues es que Pepi Vamos Se iba contigo a comer aunque te conocieras de media Claro, pero por eso te refiero Que Pepi no la llamo Yo a una persona de 50 años, 60 años No la llamo mayor Yo me refiero a alguien de 70, 80 años Mi bisabuelo, por ejemplo Lo que yo escuché de mi abuela y de mi madre Sí, eran un poquito cerradas Claro, con mentalidad Y eran a lo mejor personas más cerradas Más cerradas Y está claro que si lleva 16 años viviéndolo Tenemos que ir descartando tanto la Ouija Como tanto Pepi en que su presencia esté aquí Pero tiene que haber algo más Sí ¿Quién no lo sabemos? También cuando le hacemos el previo a ti Teresa Sí Tú nos comentas que vienes de otras casas Pero realmente donde tú empiezas a vivir los fenómenos es aquí, ¿no? Sí Yo con esta es la tercera casa que tengo Y las tres casas han sido de mujeres viudas ¿De mujeres viudas? Casualidad, pero es así ¿Y tú cuando te refieres a eso? ¿Piensas que te has podido traer alguna entidad de una de esas casas contigo? Pues la verdad que no lo sé Pero es que en la última casa que estuve que fue aquí en dos hermanas La mujer viuda también Y en esa casa estuve ya muy poco tiempo Estuve sobre 3-4 años Pero no viviste nada raro ni nada de nada, ¿no? No ¿Es todo cuando llegas aquí? Todo cuando llego aquí Yo tengo una imagen del principio de... Yo sé que era muy pequeño De cuando mi madre compró la casa Yo era muy pequeño, muy pequeño Y el pacto de firmar los papeles y todo se hizo en esa habitación Que era ante un Porsche Y mi madre dice que la dueña de la casa, la que le esto lo vendió Estaba sola Y yo llevo, y lo confirmo Que había un hombre al lado de ella ¿Sí? Sí Lo que es que yo llevo sintiendo fenómenos paranormales de hace muchos años Lo veo Muy de vez en cuando Pero lo veo Claro, es lo que hablamos cuando empezamos a hablar Y de cuando entré en contacto mi madre contigo Ya es que tuvimos que recurrir a ti Porque es que era una locura Sin embargo, cuando yo te digo, Teresa Que colocara... No vamos a decir qué es Que colocara eso Me decías hoy Creo que fue hoy cuando me diste o ayer Que estaba la cosa más tranquila Está más relajado, sí Está más relajado, ¿no? Sí A mí es que es lo que me llama la atención Si está más relajado es porque le afecta eso que yo te he dicho Sí Y entonces es muy bueno No es que sea malo Pero tampoco es muy bueno Buenísimo Porque si fuera bueno, bueno, bueno No estarían aquí, ¿no? Exacto O alias acto de presencia Como muchas veces O he escuchado algo O he creído ver algo Vale, pero... Yo creo que he alucinado cuando has entrado tú ahí Que te he visto que tú tenías el detector en la mano Que tú no tenías la mano para nada encima Y pi, 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 pi Y no parabais aquí igual Y yo llegué a un momento y digo Mira, está la extravería audio Pero esto es imposible Aquí se ha puesto igual Se ha puesto igual Mira, y ahora está ahí Si tú te acercas Alma el favor con un cámara Que vaya con... Alma Está encendido Vale Ya se puede venir para acá Encendido está Si... Es que nada más que hago pensar 16 años Se ha hecho una ouija Pasa esto De esta señora Pero claro Es lo que estábamos hablando Algo queda Sabemos que Pepe no te va a pedir nada Yo pienso que es ella Y lo digo por eso Porque ella siempre solía tocarme el pelo Soplarme por aquí por detrás Y aparte Ella paseaba por las noches con los perros Y mi perra Que yo tengo Casi todas las noches A la hora que ella solía pasear Ladra Ladra, ¿no? Claro, yo no... Perdón Tengo la sensación de que tiene alguien John detrás ¿Sí? Sí Yo tengo un escalofrío por el cuerpo Y lo he dicho antes Y yo creo que John tiene algo detrás A mí me llama mucho, mucho la atención Y no ha entrado En tu habitación Sí Pues... Pero eso iremos poco a poco Lo del perro es una cosa lógica Porque yo te preguntaba también el gato Pero claro, cuando hay presencia negativa En un sitio Los gatos no se alteran Que lindo es la sombra Que no No Pues tiene una sombra entonces No De alguien tiene que ser la sombra Está quitado Yo y la sombra que tú veis Y ya está igual Pero una sombra no puede estar quieta Tanto tiempo Entonces está ahí, ¿no? No, no, no Es una proyección de algo Algo que yo he pensado ya No sé todo, ¿sabes? Por favor Es que se le ve... Cuella y cabeza Bueno, este es hotel Mira Es que se ve el torso Y la cabeza Se ve esto Está movido Pero está quieto No sé cómo se llama Tú que dices Que la cabeza está entre medio De las dos puertas Sí Sí Lo estamos viendo todos Es que llevo diciendo un rato De que estoy sintiendo De que John tiene algo detrás Sigue, mira Puedo tomarte la luz Sigue la silueta Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Diego se ve Algo hay ahí La cocina, como tú dices Mira la visión nocturna Mira, digo, mira Es que aquí, mira Algo se está viendo aquí Pues mi imaginación, mira Pues yo me llevo yo Estoy ciego Ahí Ahí ¿Dónde está el grifo, más o menos? De ahí para arriba La cocina es el corazón de la casa ¿Qué? ¿Qué? Donde yo no me esperaba yo Que iba a pasar Donde yo no me esperaba yo que iba a pasar Mira ¿Han movido algo? Bueno, pues vamos a pasar Voy a apagar Estas luces, Diego Hasta la naranja Pues voy a apagar esto ¿Era otra vez? Ya vemos que en completa oscuridad ¿Ustedes nos veían a todo el mundo? Sí, sí, sí Diego, parate, 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 parate ¿Aquí me quedo, vale? Mira, Diego Qué ojito, eh ¿Esto siente la golpe? Sí Ah, bueno, entonces puede ser Sí Pero en la mano yo no golpeo No, no, en la mano no Es que parece que es el árbol, mira Claro, pero ¿qué es? Negro, muy oscuro A ver ¿Alejarse? No, yo no, ya no podemos proyectar nadie de sombra Ningún Pues silencio, ¿vale? Quiero que se pongáis otra vez separados ¿Vale? Y tú, Celu, retírate Me voy a poner yo aquí ¿Vale? No, te he parado, Manuel Te he parado No, no te he mascarado que no te he ¿Vale? John Bond en aquel lado ¿Dónde? Hacia el frigorífico Ahí Si hay alguien aquí con nosotros ¿Puede encender El aparato de cristal Que está puesto en la encimera De la cocina Está, está, pero manifestarse La presencia que tenemos aquí Es masculina Podéis dar un golpe si es sí La presencia que hay aquí es femenina ¿Qué nombre estaba yo llamándote antes, Teresa? Raquel Raquel ¿Hay alguien aquí Con el nombre de Raquel? Hay entidades en esta casa A consecuencia de una sesión de Ouija ¿Estoy hablando? No Se escucha o sí Y yo lo escucha Sí A lo lejos Pues nadie, nadie estamos hablando O escucha un sí Se escucha como por ahí Por el otro salón Sí, vas a decir Yo escucho algo en el salón Por el otro salón Yo escucho un sí Por el otro salón Enciende la luz para que veamos No, pero esto no Por el otro salón ¿Se ha escuchado como por ahí? Sí, sí, también lo he escuchado aquí Queda la cabeza Yo creo que esto ¿Qué parece que trae murmullo ya? Sí, no, yo no vengo de la pena No, no Ay, mío Vamos a ver que hay Ok ¿Estás entendiendo algo, yo? No La perra Esa es la perra Esa es la perra Es que se te mande por la luz Debajo de la puerta Yo te voy a decir Si te les da una cosa Si Si algún día Mira Mira Hay un niño aquí Hay una presencia infantil Hombre Más claro Está encendido Más claro Mira, mira Es que ha estado toda la noche Se quedó en ver En una cámara grabando Y no ha pasado nada Entonces el niño que nosotros vemos está aquí Es que yo lo he visto De cintura para abajo Correndo delante mía Es que no se ve Y yo nunca me ha pasado nada de esto Es que no se ve entero ¿Usted me ha visto algo de un niño? Sí Si, tú me lo has dicho ¿Algo de un niño? Sí, sí Es que él lo dice Que lo vio corretear por aquí Pero no se ve el cuerpo entero Se ve de cintura para abajo Ahí está Y desaparece Es que mira En el momento que he puesto el juguete Si quiere el juguete con él Puede encenderlo No puede tocar Increíble Apagar el juguete Apagar el juguete Ya sabemos Ya sabemos desde luego Que hay una presencia infantil Clara Se ha ido con el peluche Lo que pasa Yo lo tenía que haber dicho antes Ya digo que hemos venido Como perro por su casa Ya saben Que no hemos dado cuenta Que está Teníamos que haberlo ignorado Como el que no lo ha visto ¿Entiendes? Ahora va a ver que provoca Si le vamos a poner Coges tú Osemi El peluche Y ponlo en el sofá Y tú yo te voy a poner En este lado Yo te voy a la raya Porque tú ves menos que yo Cógelo Y te lo pones aquí Vale Y el peluche Te lo pones allí ¿En el sofá de aquí? Si Si estás aquí con nosotros Puedes Si estás aquí con nosotros Puedes tocar el peluche Lo hemos traído para ti Para que juegues un ratito Burograma ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno ¿En el sofá de aquí? ¿En el sofá de aquí?